Muy buenos días, presentamos hoy el cartel de los más buscados en la país, un cartel que viene desarrollando nuestra fuerza pública con el fin de que la ciudadanía va a suministrar información para capturar a aquellos responsables de los crímenes más atroces, los que más afectan a Colombia. Este cartel que tiene a los cabecillas más buscados del país, lo hemos denominado los símbolos del mal. Para a partir de ese momento, este cartel de los más buscados, los símbolos del mal, se van a doblar las recompensas por estos símbolos del mal de las diferentes organizaciones criminales, grupos armados ilegales, disidencias de la FARC, del ELN, de los reductos del Clan del Golfo, de los pelusos y de los caparros. Al inicio de este año, 27 de estos criminales estaban entre los más buscados, cinco de ellos a este momento del año ya fueron neutralizados o capturados por las diferentes autoridades o en las diferentes operaciones militares y policiales de nuestra fuerza pública a lo largo de este año. Se inicia esta campaña de los símbolos del mal, una estrategia que busca visibilizar a todos esos cabecillas de estas organizaciones criminales, de los grupos armados organizados para que sean plenamente identificados y denunciados por la ciudadanía ante las autoridades respectivas con el fin de lograr su captura y que sean llevados a la justicia. Estos son los criminales más buscados en el país, cabecillas del Ejército de Liberación Nacional, de las disidencias de la FARC y de otros grupos, como he mencionado previamente, reductos del Clan del Golfo, de los pelusos, de los caparros. Este cartel de los más buscados busca que se aumenten las recompensas por información que nos permita dar con el paradero los principales criminales de Colombia y se pagarán en algunos casos hasta cuatro mil millones de pesos por cada uno de los cabecillas de las principales organizaciones que están en la lista y por otros, dependiendo del rol que cumplan en las diferentes estructuras criminales, también podrá pagarse hasta tres mil millones de pesos. Se ha demostrado que esta política de recompensas es efectiva. Cuando la ciudadanía suministra información, permite activar las labores de inteligencia, de desarrollo de operaciones y de judicialización por parte también de la Fiscalía General de la Nación. Es claro que esta tarea que desarrolla nuestra Fuerza Pública viene avanzando de forma contundente a lo largo y ancho del país para lograr neutralizar las intenciones terroristas, para lograr neutralizar su actividad en narcotráfico y criminal y, por supuesto, la vulneración de derechos humanos que cometen estas organizaciones. Lograr que estos cabecillas de estas organizaciones sean neutralizados es evitar. que menos jóvenes sean reclutados ilegalmente para actividades criminales y para la guerra. Lograr que estos cabecillas sean capturados y llevados a la justicia es evitar que haya más desplazamiento forzado, homicidio de líderes sociales y, por supuesto, el ataque indiscriminado contra los miembros de nuestra Fuerza Pública, soldados y policías de Colombia que se ven afectados. La información que suministra la ciudadanía se ha convertido en un elemento vital para desarrollar procesos de inteligencia y de judicialización. Por eso inicia hoy esta difusión en todas las regiones del país de estos cabecillas símbolos del mal. Un objetivo fundamental porque seguimos sin trego en defensa de los colombianos y para lograr neutralizar y capturar los cabecillas de estas organizaciones. El general Luis Fernando Navarro presentará los resultados relacionados con disidencias de la FARC y el ELN y lo que viene en materia de estos símbolos del mal. Gracias, señor ministro. Esta es una campaña que tiene que cumplir los objetivos propuestos por el gobierno nacional, como bien lo acaba de anunciar el señor ministro de la defensa. Desde el inicio del gobierno del señor presidente Iván Duque y en cumplimiento de la política de seguridad y defensa nacional del Ministerio de Defensa y el Plan Bicentenario Héroes de la Libertad, las fuerzas militares han obtenido importantes resultados en la lucha contra los grupos armados organizados. Es así como desde el 7 de agosto del 2018 a la fecha, en el desarrollo de operaciones militares y policiales, se han logrado más de 19 mil neutralizaciones, entre desmovilizaciones, sometimientos a la justicia, capturas y muertes en desarrollo de operaciones militares de integrantes de los grupos armados organizados y especialmente contra sus estructuras de mando y control criminal. Esta ofensiva contra los cabecillas de estas organizaciones tuvo su inicio en la muerte en desarrollo de operaciones militares de alias Guacho en diciembre del 2018 y ha permitido la integración de capacidades de inteligencia de la fuerza pública, lo cual ha redundado en el desarrollo de acciones militares y policiales conjuntas y coordinadas que, aunadas a las capacidades de investigación de la Fiscalía General de la Nación, se han convertido en una arma efectiva en la lucha contra estas estructuras terroristas y principalmente con sus cabecillas que son los que mueven la estrategia criminal en contra del Estado Social de Derecho. A la fecha, muchos de estos símbolos del mal han sido neutralizados o puestos a disposición de las autoridades competentes, gracias a la contundencia de la fuerza pública para que respondan por los delitos cometidos contra el pueblo colombiano. Es por eso que hoy es oportuno hacer referencia a las capturas de alias Otoniel, principal cabecilla del Clan del Golfo y alias Machos, principal cabecilla de los Pelusos. La muerte en desarrollo de operaciones militares de alias Fabián del ELN y alias Flechas de los Caparros, además de las neutralizaciones de bandidos tan peligrosos como alias Julio o el Diego y alias Uriel del ELN, alias El Mono Ferrey, alias Maneto, alias Caete y alias Martín Boyaco del Gado Residual, alias Marihuana del Clan del Golfo y alias Caín de los Caparros, entre muchos otros cabecillas de estructuras terroristas que ya no delinquen gracias al compromiso y sacrificio de los soldados de tierra, mar, aire y río y de nuestros policías y la Fiscalía General de la Nación. Es importante ratificar a la opinión pública que no hay sitio en Colombia donde se esconda un criminal a donde no puedan llegar las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. La integración de capacidades de inteligencia, de sistemas de planeamiento, de sistemas operacionales es clave para proteger a los colombianos y derrotar a los símbolos del mal. La Fuerza Pública seguirá enfrentando cualquier amenaza que intente alterar la tranquilidad de los colombianos y quienes desafíen la institucionalidad correrán la misma suerte de aquellos que han pretendido intimidar o generar zozobra en los campos y ciudades del país. Las operaciones militares y de policía se mantienen de manera persistente para neutralizar el actuar delictivo de los grupos armados organizados y delincuencia organizada que elique en el territorio nacional. Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias, general Navarro. Mi general Barras, director general de la Policía. Señor ministro, muy buenos días. Mi general Navarro, a los señores comandantes. Tal como el señor presidente lo ha indicado y como lo informó en ese muy importante relato a los colombianos de la cacería de Otoniel, durante el 2021, señor ministro, del Clan del Golfo se han capturado 15 cabecillas de primer nivel, por supuesto Otoniel, Marihuana, Dímax, 12, La Negra, Oliester, Yepes, Matamba, Cofre, Andrea Sofalco, uno de los narcos puros que hace revivir un poco la vivencia de los años 80 y 90 frente a los grandes lujos que este narcotraficante, quien le reportaba de manera directa a Otoniel y a Chiquito Malo, fue capturado con fines de extradición, Gordo Rufla, Ferney, Silvia, Silva, discúlpeme, y Fabián. De igual manera, este año han sido capturados 560 integrantes del Clan del Golfo, en 365 diligencias de allanamiento, 54 integrantes de esa estructura neutralizados. De los pelusos se han realizado 13 operaciones de alto impacto, especialmente en la campaña militar y policial Esparta, cuatro cabecillas de primer nivel. Destacar, señor ministro, que esta organización delincuencial, este grupo ya de delincuencia común organizada, se le abatieron y capturaron a sus dos cabecillas principales, tal como lo indicó mi general Navarro, a Macho y a Peluso. Quedando sin, en este momento, un cabecilla visible, las operaciones militares y policiales han sido desarrolladas, especialmente en Ocaña, Ábrego y La Playa. De igual manera, dentro de los principales cabecillas de esta organización delincuencial capturados, está Junio y Braya, para completar los cuatro de primer nivel que tienen tan debilitado a esta organización criminal. Frente a los caparros, indicarle que fue desarticulada su línea de mando, siete cabecillas de los principales fueron capturados o neutralizados entre el Bajo Cauca y el sur de Córdoba. Estos cabecillas provenían del Plan del Golfo. Es un grupo que está en este momento atomizado, importante indicarlo hoy en este lanzamiento de todo lo que se ha realizado este año, señor ministro, para destecar precisamente este nuevo cartel. Han sido capturados o se han sometido a la justicia evangélico, el segundo cabecilla, la neutralización de flechas, como lo indicó mi general Navarro, que era el cabecilla principal. Jason, Freddy, entre los principales cabecillas, capturamos. Hoy, con este lanzamiento, señor ministro, esperamos, porque la mayoría de estas operaciones fueron con colaboración de la ciudadanía. Se han girado, se han pagado unos recursos importantes a personas que han dado la información precisamente para llegar a estos resultados. Y quiero recordarle al país, señor ministro, que vamos a pagar la recompensa de hasta tres mil millones de pesos que dio como resultado la captura de Otonía. Son varias las fuentes. Importante indicarle que dentro de las personas que nos dieron información hay miembros de esa organización narcotraficante, pero también para la operación que dio la neutralización de marihuana, también se dio como fuente humana en la mayoría de estos, y esto es muy importante recalcárselo al país. Ha sido con colaboración de personas dispuestas a entregar a estos delincuentes, señor ministro. Lo más importante de indicarle al país es eso, que tenemos la colaboración o de miembros de la organización o de personas para llegarle a estos cabecillas y que se integra con la muy importante inteligencia de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, señor ministro. Muchas gracias, general. A partir de este momento inicia entonces esta campaña de los símbolos del mal. Aumentamos la recompensa por información que nos permita dar con el paradero de estos principales criminales símbolos del mal de estas organizaciones armadas ilegales como son el ELN, disidencias de las FARC, reductos del Clan del Golfo, los caparros y los pelus. Son ellos los que más afectan la vida, la tranquilidad y la democracia en Colombia. De la mano de nuestros soldados y policías, todos los días se trabajará para lograr su captura. Con la colaboración de la información que suministre la ciudadanía y las recompensas que por ello se logren, nuestra inteligencia también trabajará de la mano con las autoridades judiciales, en especial la Fiscalía, para lograr su judicialización y captura. Seguiremos sin tregua en defensa de los colombianos.